El otro día me llegaron estas camisetas Cádiz Sporting, Oviedo y Real Mallorca 4 clásicos del fútbol nacional español pero que de momento no tenemos en Pro Jersey Shop ahí sí que puedes encontrar otras de la liga y también de fútbol internacional ahora con un 12% de descuento si introduces mi código V21 Velasco puse en Twitter que me habían llegado estas 4 camisetas y varios seguidores de un equipo en concreto de fútbol dijeron te falta de este equipo así que me llegó un paquete y esta es la camiseta que me envía ese seguidor que pide estar en el animato así que por supuesto le respetamos y sobre todo le agradezco desde Barcelona que me envíe esta camiseta que la verdad pues me falta en mi colección y es muy bonita me encanta tener una camiseta de Racing de Ferrol que cuando estuve allí el año pasado pues me quedé con la ganas de comprarla así que se une a la colección de camisetas este vídeo que hoy vamos a ver me lo pidió PES Históricos la cuenta de Twitter que hace parches para que puedas jugar al PES con los equipos históricos como por ejemplo por supuesto Cádiz de Sporting Oviedo, Racing Ferrol Mallorca, Córdoba y muchísimos más y ahora vamos a ver de qué se trata este vídeo para encontrar el caso más lejano hay que remontarse a la temporada 52-53 por entonces había dos grupos en segunda pues Asuna subió de manera directa en el grupo primero mientras que el Avilés quedó relegado a jugar la promoción de ascenso esa disputaban los clasificados en el segundo y tercer lugar de los dos grupos así como los dos últimos clasificados de Primera División es decir, una liguilla de seis equipos y los dos que quedaban primeros pues jugaban en Primera División la temporada 53-54 de diez jornadas el Avilés ganó cuatro partidos empató uno y perdió cinco quedó último con nueve puntos a dos del Deportivo y el España Industrial que jugarían en Primera la temporada siguiente el Avilés de haber ganado en la penúltima jornada al España Industrial pues no estaría en este vídeo el España Industrial que era filial del FC Barcelona pudo jugar en Primera porque se transformó en Condal aunque con el paso de los años acabaría siendo un embrión del FC Barcelona Athletic como se le conoce hoy en día al filial del Barça el filial del Real Madrid el Castilla podría haber ascendido alguna que otra vez a Primera porque quedó en esos puestos de ascenso directo a la máxima categoría y uno de sus procesores precisamente fue el Plus Ultra que estuvo muy cerquita de conseguirlo en la temporada 59-60 en ese entonces si no lo tengo mal apuntado subían los dos primeros de cada uno de los grupos del Segundo División es decir cuatro ascendidos lo cual me está extrañando un poco no haberme equivocado en el guión en el grupo primero lograron el ascenso el Alcoyano con 41 puntos y el Real Murcia con 38 los mismos con los que acabó el nombrado el Plus Ultra en la penúltima jornada los murcianos habían ganado 1-0 al conjunto madrileño quizás si hubiera ascendido hoy sería un club independiente y no hubiera dado pie al Real Madrid Castilla entre el primero y el segundo caso hubo uno más temporada 54-55 el España de Tanger queda a solo un punto de disputar la promoción de ascenso opción que perdió en la última jornada tras perder 6-4 ante el Real Jaén y el Granada que ganaba 0-4 ante la balona en la línea de Concepción le arrebató toda posibilidad de disputar esa promoción de ascenso este club norteafricano tras independizarse de España fue absorbido por el Algeciras que 11 años después también estuvo muy cerquita de poder jugar en primera quedó a solo dos puntos de la segunda plaza del ascenso la cual no cedió el Granada cerquita de ahí en Ceuta ciudad autónoma norteafricana que pertenece a España hubo varios equipos a lo largo de la historia y en tres ocasiones estuvo muy cerquita de jugar en primera la primera ocasión fue la 41-42 cuando la sociedad deportiva Ceuta quedó a solo tres puntos de los dos primeros de su grupo quienes jugaban la promoción de ascenso al año siguiente se consiguió quedar líder de su grupo del tercero y jugar esa fase de ascenso aunque solo ganó dos partidos de 10 y pronto se despidió de ese sueño que el Atlético Ceuta en la 60-61 también instaló en la ciudad en el grupo segundo el club deportivo Tenerife ascendía de manera directa y el cuadro Ceutí terminaba segundo por lo tanto jugaba la promoción de ascenso ante el Elche en la ida ganaba el Ceuta 1-0 pero en Altavix goleaba el cuadro frangiverde por 4-0 hablemos ahora del caudal de Mieres si efectivamente el caudal de Mieres estuvo muy cerca de jugar en primera ese era el tercer club asturiano después de Oviedo y Sporting en militar en la máxima categoría del fútbol español hay que remontarse a la temporada 55-56 cuando en la jornada 21 el caudal era el líder del grupo primero de segunda división es decir a falta de 8 jornadas el equipo perdía el lugar de ascenso directo y entraba en una dinámica muy negativa 6 derrotas en 6 partidos el doble de lo que había sucedido hasta la fecha y terminó a 6 puntos de disputar la promoción quizá no estuvo tan cerca como otros casos que hemos visto pero por el club que es valía la pena contarlo y es que pues la verdad si no llega a ser por esa racha nefasta en el final de la liga el caudal podría haber hecho historia y haber jugado en primera el club deportivo Ourense nunca fue líder en la temporada 59-60 pero en el grupo primero quedó a solo 3 puntos de disputar la promoción de ascenso y a solo 5 de poder ascender de manera directa lo peor de todo es que dos años después le volvió a ocurrir lo mismo exactamente y eso que estuvo buena parte de la temporada coqueteando con los puestos de descenso es decir si llega a durar un poquito más la temporada seguro que sube En la temporada 67-68 el Calvo Sotelo de Puerto Llano se podía haber convertido en el primer equipo de Castilla-La Mancha en ascender a primera división y lo tuvo en la mano en la última jornada el líder el Granada perdía 1-0 en Mallorca por lo que si ganaba el Calvo Sotelo su partido ascendía a primera sin embargo cayó goleado 4-1 en Cádiz y se despedía del ascenso se tuvo que conformar con jugar la promoción y ahí el Coral Club de Fútbol que estaba en primera no tuvo piedad de ellos 3-0 y 1-3 y se esfumó el señor del ascenso del Calvo Sotelo temporada 77-78 ya por fin tenemos solo un grupo en segunda división ascendieron esa temporada el Zaragoza el Recreativo y el Celta vaya nombrecitos estos dos últimos se aventajaron en solo dos puntos al equipo del que os voy a hablar en este caso el Baracaldo en la última jornada estos dos últimos y el conjunto vasco empataron a cero en Castellón Getafe y Tenerife respectivamente aunque lo cierto es que de haber ganado tampoco le hubiera servido para nada porque por entonces las victorias valían solo dos puntos casi 10 años después temporada 86-87 fueron sus vecinos su máximo rival los del Baracaldo digo los del Sestao quienes estuvieron a punto de subir a primera fue la temporada recordada por ese playoff que prácticamente pues nadie entendía que hoy se disputa pues en licas menores tipo Bélgica Países Bajos Grecia y así pero que aquí en España pues obviamente no tuvo éxito el cuadro dirigido por entonces por Javier Irureta quedó segundo de su grupo el B con 52 puntos mientras que el segundo del grupo A el Club Deportivo Logroñés obtuvo 54 es decir que por solo dos puntitos el Sestao no subió a primera pocos años antes el poco conocido y desaparecido Valencia Club de Fútbol estuvo muy cerquita de subir a primera a una ciudad que nunca ha podido colar a uno de sus equipos en la máxima categoría y prácticamente tampoco ni en segunda división quedó a solo tres puntos del tercer clasificado el Real Mallorca que cerraba la terna de los equipos ascendidos donde Luis Costa estuvieron varias jornadas en puestos de ascenso directo en los últimos dos tercios del campeonato perdieron dos de los últimos tres partidos los que quizá le privaron de un histórico ascenso y de que la ciudad de Valencia tuviera un club de fútbol con cierta estabilidad que pasan los años y vemos a un montón de Valencia y yo la verdad que ya no sé cuál es el equipo principal de la ciudad damos un gran salto de los años para hablar de dos casos más recientes hablemos primero del Alcorcón que fue el último equipo que estuvo muy cerca de jugar en primera pero nunca lo ha logrado al menos hasta el día de hoy 2023 recuerden y eso que jugó la producción de ascenso a primera en dos ocasiones 2012 y 2013 en su primera oportunidad fue el Valladolid el que acabó con el suyo alfarero 0-1 en Santo Domingo 1-1 en Zorrilla es decir a solo un gol estuvo el Alcorcón y es que si llega a ganar 1-2 en Zorrilla por el valor doble de los goles marcado fuera de casa que por entonces obviamente estaba vigente el Alcorcón hubiera sido equipo de primera y solo un año después nuevamente dirigidos por Bordalás el Girona fue el equipo que troncó toda opción en semifinales con un 4-2 global para el conjunto catalán en la década anterior fue el Ciudad de Murcia el equipo que nunca ha jugado en primera y estuvo muy cerquita de hacerlo cerró la temporada 2005-2006 a solo dos puntos del tercer equipo clasificado que ascendía de manera directa hablamos en este caso del Levante Unión Deportiva que vencía 0-1 en Lleida e hizo estéril la victoria de Ciudad de Murcia ante otro equipo que había ascendido ese año en primera el Nastic de Tarragona es decir el equipo de Quique Pina esperó el favor del Lleida pero no llegó si tuvieron que conformar con el cuarto puesto y por tanto nunca llegó a jugar en primera los últimos casos que te voy a contar son de la década de los 90 que creo que me digas en comentarios si los recuerdas y me lo digas ahora mismo en comentarios te dejo 10 segundos mientras te vas suscribiendo al canal bueno venga dejamos en 5 segundos hablemos de la Unión Deportiva Figueras que en la 91-92 firmó la mejor temporada de toda su historia estaba dirigida por el hoy conocidísimo Jorge de Alessandro y en su plantilla contaba con jugadores como Tony Jiménez Alejo Indias Tintín Márquez Tito Vilanova o el también hoy conocido por otras cosas que no es jugar al fútbol Lobo Carrasco también lo hizo con dos jugadores estadounidenses Peter Vermes y el Uruguay Internacional por la Selección Norteamericana Tapp Ramos llegaba a la última jornada con opciones de ascenso directo a pesar de haber ganado solo un partido en sus últimos 11 encuentros si iba a tener mejor racha hoy tampoco estaría el Figueras en este vídeo en esa última jornada ganó pero no le sirvió puesto que el Rey Baicano que terminó segundo con un punto más también hizo sus deberes el cuadro catalán se tuvo que ver relegado a jugar la promoción ante un primera por entonces tercer y cuarto jugaban promoción directa a ida y vuelta con equipos de primera y ahí fue el Cádiz que con goles de Tilico y Fali complicaban el ascenso blanque azul y el Mami Quevedo en el minuto 75 ya en Vilatenim sentenciaba el no ascenso del Figueras dos años después dos años después fue el Toledo de Gonzalo Hurtado quien se quedó a las puertas de subir a primera y hasta la fecha nunca lo ha logrado y por el presente que tiene el conjunto de Castilla y La Mancha pues se ve complicado por tanto ya veis no hubo caso del Racing Club Ferrol veremos si no pasa esta temporada o en el futuro inmediato o quizá llegue a jugar en primera y rompa ya ese maleficio que tiene y por tanto pues tampoco sigue apareciendo en esta temática ese año en la temporada 93-24 el Toledo quedaba cuarto en segunda tras Español Betis y Compostela por tanto tuvo que disputar la producción de ascenso ante el Real Valladolid un gol de Paniagua en el salto del caballo acercaba al Toledo a primera en la vuelta Chuchi Macón empataba la eliminatoria en el minuto 3 y Juli en el 45 ponía por delante a los de Pucela un doblete de José Mila Mavisca firmaba la goleada por 4-0 y sellaba la permanencia del Valladolid en primera y por tanto truncaba la esperanza del Toledo un caso más de equipos que se le negó jugar en primera división